La mejor universidad española en agricultura y ciencias forestales. La Universidad Politécnica de Valencia lidera el ranking QS de universidades en España en esa materia. Una clasificación que además sitúa a la UPV como la segunda mejor del país en ingeniería química y está en el top 3 en ingeniería civil, arquitectura e ingeniería mecánica, aeronáutica y fabricación. Este ranking está midiendo a unas 1.400 universidades de 83 países, con lo cual estar ahí bien posicionado no es sencillo. Entonces supone el buen hacer de los colectivos de profesorado e investigadores. A nivel internacional, la Universidad Politécnica de Valencia está entre las 100 mejores del mundo en agricultura y ciencias forestales e ingeniería civil. Quackerelli Simons es la empresa británica que elabora esta clasificación que evalúa el trabajo de las universidades en 48 disciplinas, agrupadas en cinco áreas de conocimiento, artes y humanidades, ingeniería y tecnología, ciencias de la vida y medicina, ciencias naturales y ciencias sociales y gestión empresarial. Quackerelli Simons, fundada en 1990, es una proveedora de servicios, análisis y conocimientos para el sector de la educación superior. Para realizar esta clasificación, se ha basado en puntuaciones recogidas en 94.000 respuestas.